que tenemos aquí en café stegas del counter side a ver sale 5 de estos 5 pumpkins nines tivo vale eso habrá que hacer vamos a clicar aquí que es esto allá son los recursos que tenemos vamos a recoger los recursos vale bien usar el 20.000 eternium vale nos van a dar más recursos craftear un equipo y usar una credit card company dinner a vale usar uno en una de estas cosas de acá entonces vamos a empezar a hacer las misiones chicos vale vamos a empezar a hacer las misiones la coffin company se usaba si no me equivoco en interacción no 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 en interacción acá no donde era aquí en aquí era era uno de estos tickets efectivamente aquí se completó la misión perfecto hacer un craftear un equipo vamos a craftear un equipo va a aprovechar de inmediato hacer un equipo nos vamos aquí al workshop nos vamos a ir a craftear tengo para hacer dos de estos así que vamos a aprovechar de hacer los dos de estos y de usar 22 20 mil de crédito de eternium los cuales los voy a usar en el evento que estoy formando los los fonditos nuevos y este de acá el counter saga y ya es aquí uno de los fonditos nuevos que hay para sacar saque el de acá abajo y ahora tengo que formar por el de acá arriba así que voy a irme a lo que hiciera mojar vamos a hacer las 10 de acá vamos a gastar 6.000 de tenium lo cual está bien y nos vamos a ir aquí en esta la acto 2 el último el único que se puede formar con skip así que vamos a estar gastar toda la tenión que sale acá y con eso ya deberíamos tener lista más las misiones diarias las misiones de aquí de café estrega perfecto tenemos todas las misiones de café estrega hechas y con esto recibimos ojito 5 binaris doraditos 5 binaris doraditos así que bastante bastante bien qué pasa si nos vamos aquí al shop vale aquí en el shop tenemos las 12 skins de este evento que es una es la para la evelyn quiere el gente que está muy bonita este skin tiene una animación bastante viola la verdad te cierre el ojito aquí cuando va a activar el png pero aquí el toqueteo está bastante bueno ustedes saben que aquí la el con tercer no le teme la física y aquí tenemos la skin de un sprint field pero la junita normal vale aquí está no está nada nada de mal tenemos un marquito de halloween vale está bien tenemos cositas interesantes tenemos cajitas estrega box que aquí vienen factor binder y cores tanto ese como normales y crédito vale no está mal no está no está nada mal estrega en box estrega en box vale tenemos hartas cajitas de estos para canjear con los distintos materiales que nos vayan sobrando así que no está nada nada de mal el eventito vale ahora me tendría que ir para atrás me imagino y completar lo que sería el pedido del de la manito de acá que son 5 5 este de aquí quiero verlo bien porque bueno mi memoria es como la mierda ya se me olvidó así que vale es que tiene la herramienta que arriba este de aquí sí a valer no 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 es así pero quiero aquí a clave river beach acá si next draw magic que se espelaba de aquí las vamos las vamos mezclando vale perfecto no ese no es ese tampoco es vale ya ese me da el rosadito ese me da el otro y debería ser el último este es este que necesitamos hacer por 5 vale necesitaba hacer 5 esto ahí se está preparando hacemos los 5 tragos bastante bien y no sé por qué me salí y aquí ya tenemos los tragos para entregarlo y aquí que la evelyn cita lo entregue lo entregó vale muy bien y nos dan 10 final y doradito ojo con esto hasta bastante bien solamente hoy día recibí 15 binarios doraditos de acá no está no está para nada mal y si eso es diario está muy muy de hecho es diario porque la stage 2 me va a dar 5 binarios más y entonces me imagino que si completamos alguna de las peticiones de acá de nuevo nos va a dar 10 más y así vamos a estar con 15 eso viene muy 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 bien así que se viene siendo el café estrega bastante bastante viola la verdad bastante viola y pensaba que iba a ser más enredado pero no viene bien perfecto porque si no me equivoco hubo uno antes que era más enredado pero no me acuerdo no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo mucho siendo sincero pero bueno ahí está visto lo que sería el café de